Nací norteño hasta el tope, me gusta decir verdades, soy piedra que no se alisa, por más que talles y talles, soy delcom como una mula, donde vas que no estoy allí. En tu casa no me quieren, no es porque me vivo cantando, me dicen que soy mariachi, que no dejo bajando, me encanta el traje de novia que el tiempo te estoy quitando. No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos, así, así ya sí soy, si no me quieren ni malo, el cielo tengo por techo, nomás el sol barrancabija los brazos pa' mantenerme, y tu corazón pa' tu vida, y por herirle a tus padres, a ver quién más da por su vida, al corazón mandolero, relisa ya cuando quieras, por esa botanca final, que amarras cuando tú quieras, Tú y yo sabemos prisa, tú y yo no tenemos prisa, hay que condenar, no soy monedita de oro, pa' caerle muy bien a todos, Así, 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 así son, si no me quieren ni malo, si es casi norteño hasta el tope, me gusta decir verdad, soy piedra y socializa, por más que rayes y talles, soy terco como una mula, donde vas que no te hay, En su casa no me quieren, porque me vivo cantando, tú me dicen que soy mariachía, y que no tengo pa' cuándo, me gane el traje de novia, y el tiempo te estoy gritando, yo soy monedita de oro, pa' caerle muy bien a todos, Así, 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 y así son, si no me quieren ni malo, El cielo te doy por ti, solo, va duro en el suero, un poquito dijo, ¡Dos brazos van a vivir con mi corazón para tu vida, Ven y corre, le pido a tus padres, a ver quién da, vas por su hijo, Ay corazón, mandalelo, me dicha ya cuando quieras, por esa potra camina, que avanzarás cuando quieras, tú y yo tenemos prisa, y quédate cuando pueda, no soy maldita Dios, va a caer muy bien a todos, así, así, así soy, si no me quiero. No, 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 nací norteño hasta el topé, me gusta decir verdades, soy piedra y emocionaliza, por más, si no, si no, soy bien, soy bien, como una mola, me vamos, si no te ayes, en tu casa no me quiere, porque he bebido randando, me dicen que soy mariachi, Y que no tengo pa' cuando Ubercar te extrajere en un viaje, el tiempo me estoy quitando. El sol me irá, yo no voy a elegir el otro, a vivir así es el sol, si no me iré, yo no, el cielo tengo por techo. El sol me irá, yo no voy a elegir el otro, a vivir así es el sol me irá, yo no voy a elegir el otro, a vivir así es el sol, si no me irá. No tenemos prisa, ya nos queda, ya nos queda, ay nos quedra cuando pueda, el sol me irá, yo no voy a elegir el otro, a vivir así es el sol. ¡Ay mamá! 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 Gracias por ver el video